este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo ahora cuando vengas gracias del horno que hay que empezar a quemar a cuántos mares habéis traído mucho vale pues si me si me da para hacer un muro y todo te cierro campado con pincho y todo un inventario de madera igual falta un poquito más y te cierro campado con muros ocho muro tengo para ahora de momento me falta poner un tizi externo y las cuatro entraditas que son un uno por uno la entrada de la colina no estoy arriba de la colina aquí la colina justamente equipado se lleva pero no va nada que vale aquí justo voy brother vale me disparan con rebos estoy jodido dos tío intenta irte si estoy jodido es que estamos lejos mía todavía nada tranqui tranqui no me siguen eh son dos eh con rebos uno vale sí sí que me siguen sigue full recto full recto vienen para mí a fuego eh me disparan es muy malo eh lluvia de camino me sube las piedras tío yo también me de camino pero es verdad que estás en pekín voy para allá vale estoy muerto eh estoy muerto me ha matado son dos no llevaba mucho eh por w7 o algo así creo por la entrada del vertedero es que tuvo que huir para la delante estoy aquí muerto que bueno son dos eh mataste al de revo no vale creo que creo que lo veo corriendo o si vosotros por detrás por detrás por detrás vale vale son dos más eh son dos más eh aguanta aguanta bro de los mato uno muerto están abajo no lo he matado no lo he matado no lo he matado no lo he matado están abajo bro arriba arriba vale uno headshot muerto uno vale me dispara el del revo que es malo como el solo me pongo barricarado estilo fortnite vamos a morir ya cuño lo tengo aquí debajo bro eh tira para delante a buscarlo tiene que estar por ahí tío me cago por aquí abajo no sé no sé ha desaparecido lleva mi pico y todo eso este el que mataste yo llevo un pico de hierro sí yo sí yo sí y lo voy a terminar de lotear porque nada me quedan cuatro mierdas me estoy quedando loco eh aquí lo tengo conmigo con ballesta ah es un knuckle pero vamos va con ballesta eh ¿puedes con él? voy voy nada estoy buscando a este paso paso del knuckle tiene que estar por aquí a algún lado tío este ha salido por patas bro no lo voy a quitar lo voy a quitar bro que se va a meter la casa el fútbol eh te estoy empujando los pies pero si se sube bien y ahora si queréis después la tarjeta nos trajamos una farmada intensa oye una barca tú ¿sí? 110 por eso es que se han hecho ya algo cógetelo grave vamos a poner ya la dejamos aquí en la puerta ah o sea aparta eso no viene bien para irnos ahora a la Petro tú ya ves que si no viene bien de hecho si nos vamos ya a la Petro pues escúchame tengo balas vámonos yo me iría ya eh la verdad nos vamos vámonos yo pillo balas yo también un par de balas que he dejado yo por aquí más y si no hago más bueno voy con un stack justo pero yo llevo 50 balas y estoy haciendo balas vámonos venga vámonos ¿de semi o de pipa? de semi yo llevo Thompson espérate le di a craft a King Max y nos vamos ya está con esto yo me apaño además me vais tirando a mi balas de pipa si voy a hacerlo coger la tarjeta eh si si yeah loco first Petro lleva headshot eh el de arriba headshot y hit hit y hit creo que está muerto muerto yo el de la derecha tío que no se le ve el perolo si si headshot solo va a tener que matar esto con el semi hit y mocha al de en medio abajo medio abajo medio hit y mocha eh abajo izquierda los dos muertos bueno o a rusalla vamos a tirarle los matamos easy que si no se nos van a comer las balas no tengo miedo mira balas de pipa muerto bueno muerto 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 venga arriba de la izquierda hay uno o baja por alto o baja por aqui no se que pasa uff me muero 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 metro muerto que han venido de abajo un chetao chetao eh eh volti pampo y airdro pillo el airdro tiro, pillate el volti si quieres tiralo vasabi toma 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 yo pillo el bol basura electrónica no he cogido nada vale garaje y tal cuando me diga ahí activamos eso activar, activar, pillarlo todo yo estoy en la grualla he pedido un airdro se van a mover aquí debajo mía seguramente para mi lado claro pero tu estas en la derecha lo tienes que poner en la izquierda me voy para tu lado aquí viene ahí no lo disparais vas correando vamoo aglutiana luchate mirando para arriba yo vaya agachado yo estoy aquí 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 tienes 3 mirando y 4 ahora chill chill vienen vienen ahí ahí buen sitio buen sitio m2 arriba eh m2 arriba eh mira los laces mira los laces vale uuuh que me borra el m2 quedan dos aquí debajo eh no es tan duro ni nada muerto aquí otro me falta uno que no lo veo por cierto voy a buscarlo aguantáis estoy aquí estoy aquí yo un chulo pasito los escuchas tu debajo estará en la grúa dentro de la grúa m92 voy cantando m92 y jeringa saco hq voy a pillar un poco de jeringa vale ya está muerto me va a dejar la carita por 8 pillala bro gg uuuh que fresca eh ya te digo ahora si que va con el ese full aquí hay dos papanatas colgados a ver si caen y los looteamos tío nos puede salir un AK perfectamente y el hidro eh con suerte no sale un C4 uuuh yo lo estoy viendo que va a caer un C4 a lo que hay que ir al barco eh cuando salga hay que ir al barco instantáneo pues escúchame eh ya tiene que estar a punto eh si si yo no paro de spamear el mapa hidro muy fresco es normal con lo de egos uuuh es para acá ahí pillate una ermita bro que hay thompson smg y 40 hq apéllala apéllala si yo voy con las pipas y con los chemis yo voy servio yo voy lleno a mi no me cabe nada tampoco eh yo la pecherita esa ni la quiero loco vivimos nieve es que esto tío salen 180 de petróleo de la petróleo arco arriba a la derecha vale eh vamos no vamos directo que eh dejamos la caja cuanto le queda a la caja eh uff wasabi es que de wasabi solo se va a quedar para irnos dos cuatro minutos y como se va al wasabi después eh ahí hay uno pre no pero se va a tener que ir nadando hasta la orilla no me vida voy a explicar el plan el plan uno se queda aquí vamos tú y yo al barco después me tiro con el ah y lo recojo aquí a la petro y lo recojo venga vámonos oh que hay mp5 una mierda eh mp5 mp5 a mi me encanta láser si 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 yo lo tengo hasta prendida y ya está y láser y mp5 pues ya está el bolt ahora si que va a full mirillo y láser ya está es nuestro esto es de profesionales mire me gusta me gusta compañero primer bombo esto esto yo solo para la fiesta como? como? lo que dice esto es de uno uff que tengo aquí otro dejé que no tengo vendas para curarme pueden matar al bot dentro donde estas? esta venta aquí no, falta un hit vale, lo voy A tu izquierda, a tu izquierda ¿Cuarto? Perfecto Una venda me ha soltado este, pero me lo voy a guardar a full ¿Cuántas tienes? Una Y 40 de vida Por cierto Dime ¡Amigo mío! ¿Qué pasa? ¡Lanzacachopo! Perfecto ¡Mama, cómo viene este cargo! Trampillita para salir del buque, triangular, muy fresca Marca, delante a la derecha Vale No te asomes, eh, que a ver si no lo podemos hacer No lo hacemos, no lo hacemos tú ¿Ya? Headshot 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 ¿Para qué no muere? Headshot Ah, yo con la Thompson no le voy a dar What the fuck Con el recibo de todos los meses ¡Oh, amigo mío! ¿Qué te da para salir? Una AK ¡Una AK! Perfecto Me gusta Tiene la comida ahí Encima en una caja normal, chaval Sí, sí ¡Oh! Una Hydro Qué fresco, tío ¡Mama! No puedes hacer este weep, tío Buah, compañero LR Bolt Pechera de HQ Laser Vale, abarco, chaval Uno de tela ha dejado ¡Hostia, qué LR más fresca! Bolt Spas Explosiva Puerta doble de armores ¡Uuuh! Joder con los balls, tú Madre mía Madre mía Ewi, ¿quiere un ball, compañero? Venga, dame una AK y un C4 Estamos en paz A ver, ese Se ha jodido que estamos en paz A ver ¡Dos C4! What? What? ¿What? Por mi mamá ¿Qué oscura es eso, bro? ¡Vamos, mi mamá! Y una PP5 Y casco HQ ¡Lol! What the fuck ¡Lol! De loco Y la ha cogido entera la caja Te ha puesto tan nervioso Sí, sí, la ha cogido hasta entera Bueno, vámonos ¿Nos vamos de una, no? Sí, sí ¿Tenéis buzo? Eh, no Me voy a quitar los C4 del cinturón Yo tengo buzo Tiene buzo Porque tenga buzo Debe ir a los C4 Dale todos los buenos a Tore Dime ¿Cómo has sabido? No, no, no Ahí, ahí 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 Vale, pues deja también ahí Marca a la izquierda Marca a la izquierda Es chica Dos notas Lo pasamos, ¿no? Sí Sí, sí Puedo llevar muchos Compu Uno se ha tirado el agua, eh Sí Quítate el bol de la mano Bueno, seco Cuidado que no te suba el otro Ah, estoy yo aquí muriendo ¿Lo muteo? No llevo nada Eso lo han tirado todo Nah, el del buzo se lo ha llevado todo Sí Vámonos Vámonos Bro, con estos 12-4 Ahora que cae Sí, a cualquier base Yo iría a la que hemos visto La islita, tío Sí Le buscamos el núcleo Y pa' dentro Sí ¿Qué hacemos? ¿Petamos después la de garaje o la armórea? Las dos En el otro lobby o no, acá Aquí no hay Es que no se oye ni pebo por el mapa Eso es verdad No se ha escuchado ningún pebo Mira Mira, tiene bajada No es bunker, yo creo No, no, no Espeto puertas Quítate Me quedo aquí Pues no es ni puerta, bro Ah, aquí Madre mía Vale, espeto Quítate ¿Te has quitado? Sí, sí, sí Vámonos Vámonos Ostia Quítate Ostia, no mostré la escalera Ahora me agustea, ¿vale? Vale Va Sigo, eh Ya está roto Hay otra Ostia, me he quitado media vida Chuscame jeringa, bro Hay dos pavos encima de la montaña ¿Me he equipado? Sí, con semi y chapa ¿Necesitas jeringa? No, no, no Cubre, cubre, cubre O sea Uno va medio chapa con semi Y otro va con... Puro, ¿vale? Sí, sí Tiro este y me sube Son tres, eh Tiene Naka Súbeme, 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 bro Bro, bro, súbeme Que como te maten GG Vale, está aquí la bajada del bunker No se podré ir a poner medio suelo o algo No lo sé Pero es que no tengo madera Tampoco Vale, a dos puertas del bunker estoy, eh Me están pusheando, eh El de Naka pushean Necesito explosivas Te las tiro, ten ¿Y eso? Dame el semi Me pushean, me pushean Mucho Juan Mándole, le dan Estoy de la lista de vida Estoy de dentro Mírame, mírame Mírame donde has metado Vale, si entras me topé ¿Estás dentro? Sí, sí, sí Estoy dentro Vale Pigueo para pillar info No veo nada Vale Voy a tirar otro pepo, ¿vale? Cubro Eh, me ha entrado, me ha entrado No, me ha entrado Mátale Aguanta Cargo pepo Vale He desperdiciado un pepo Eran armas ¿Cómo has matado el culo, chico? No Han matado un chapa Me ha matado Vuelvo de base Queda uno solo Un arma suya rápido, ¿vale? No, hay Son dos fuera No hay ninguno dentro Dos fuera y uno Ah, pero no va con ellos Vuelvo de casa Estoy jodido, bro GG Estoy jodido ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Pues que me he bajado Y tiene puerta armada en el núcleo No me da Tengo dos pepos Me ha matado Me mato, bro Ven tener caballo, bro A tope ¿Y el low? ¿Sabes dónde has dejado el low? No Tengo armario ¿Eh? Sí, C4 y todo Buah, qué buena No, no, no puedo cerrar Me he grifeado Vale, bueno Pero me pueden demoler Pero me pueden demoler No Sí ¿Tienen ellos el armario a la vista? No Vale, no me pueden demoler Estoy haciendo armario No, pero sin armario no se puede demoler Pero yo no tengo armario Pero yo no tengo armario Pero hay armario en la base, ¿a que no? No Pues ya está Sin armario en la base no se puede demoler Vale, he puesto armario Cuarta Madre mía, bro Qué GL Tienen mucho Sí Como 500 de HQ Están aquí todos durmiendo con AK y todo, bro Mamá, suga lo que tienen Y de armas tienen que tener telita también Sí, sí Madre mía lo que tienen Tengo 12 quadrum, pepo, explosiva Pepo, pero que no era nuestro Buah, no tienen engranajes, tío ¿Has puesto puerta, tú? O ha grifeado la pared He grifeado y me he puesto más puerta Voy a poner más puerta y abro Me ha matado, me ha matado Había uno, tío Lo he pillado ahí de espaldas Qué fallo Y ahora, y ahora escúchame Tengo cooldown Tengo Un pepo Me reidean Me reidean, bro Cerré No, pero no, no es tan bueno He puesto dos puertas otra vez Se van tres Han tirado tres No sé si se habrá otro dentro No ¿Has abierto? Sí Puede entrar Se han llevado la mierda hasta aquí Y hay poco más Había ¿Estás loca había? Eh, dos tonsons Vale, aquí Oh, no lo había visto No, bro No ¿Qué tiene? Una caja de azufre entera Arriba ¿Cómo entra? What the fuck Voy a poner puerta a tope Se me ha congelado No, bro Eso no lo había visto yo, hermano Madre mía ¿No hay nadie dentro? Eh, estoy llegando Estoy llegando He puesto puerta, bro ¿Dónde está el de la montaña? Está En la montaña a la izquierda Pero está como un poco metido para adentro No sé si lo ves ¿Pero qué izquierda? ¿A tu izquierda? ¿Allá enfrente de mí los muros de madera? Eh, como si me haces para 320 Eh, no Los muros no Más a la izquierda ¿No lo ves? Mucho más Jejeje Jejeje Bitch Jejeje Jejeje Te está apuntando Está en la cima En la cima de la montaña Lo veo Madre mía 500 de HQ 300 de petróleo Perdón 500 de HQ 800 de HQ ¿Cómo? Por la mena Mira, mira, mira Mira el armario Ponte full HQ Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Prímicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 2005 A darle paz a ustedes Lo de 2005 Voy a matarlo a todos Subtitleés Mmm No